¡Gracias por ver el video! 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 Como lo decimos en el día de hoy 25 de mayo de la fiesta patria Como lo decimos y como los argentinos También tenemos que estar unidos Buscar la unidad de nuestra patria Si hay algo que lastima y ere siempre Es la división Porque la división lleva a la chusmería Y la chusmería Lleva a la destitución Por eso le queremos hoy a Jesús Que nos ayude siempre a recuerda Que nos ama Que nos invita a amarnos, a querernos, a aceptarnos Como somos, a valorar Lo que tenemos en la vida Y aceptar lo que tenemos y aceptar lo que no tenemos Le vamos a pedir a Jesús A través de María Que nos obtengan la fe Que así sea Que así sea Mi vida no es tan Verdad Irán a ser Todos los crecemos Para unidos más Porque tu vida Es nuestra vida Porque tu vida Es nuestra vida Porque tu vida Eres nuestra vida, porque tu vida es nuestra vida, que podés estar en nuestro regalo. Solo no está nada, como va a ser, porque tu vida es nuestra vida, porque tu vida es nuestra vida. Oigan, hermano, para que el sacrificio que viene de ustedes sea la de mi Padre Todo-Poderoso. El Señor nos sirve a tus manos el sacrificio para amarse en su nombre, para que nos viene en todas las malas. Santificamos, Señor, y agradecidamente el sacrificio espiritual a la cumbre de los Señoros de la Ere, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Nos hemos levantado, Señor, y le doy gracias al Señor nuestro Dios. No es justo y necesario. Un verdadero justo y necesario que tu vida es la pasión, glorificante siempre, Señor. Pero más que nunca desde el tiempo, en que Cristo no es la paz, así le muere. Él sigue ofreciéndose con nosotros e intercede constantemente en nuestra palabra. Y morados en los primas, muerto vive para el cielo. Por eso, por esta función de vosotros, al cual el mundo entero te llamaba la ley, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin ser. Santo, 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 santo es el Señor, santo es la salvación, bendito es el que tiene, en nombre del Señor. Santo es el Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifices el Señor en la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su misión, voluntariamente aceptada en tu mano, dándote gracias, Él lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a ustedes. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáriz, tanta gracia se lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque este es el cáriz de mi sangre, sangre de la alianza de la rey eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto y conmemoración de Dios. Este es el misterio de la fe. Anunciamos, Padre, que logramos la resurrección del Señor Jesús. Señor, para celebrar la muerte de la muerte de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos un pan de vida y el cáriz de salud. Señor, le damos gracias, porque nos hace digno de servir tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la vida, en cuanto participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que le hice extendida por toda la noche, con el Papa Francisco, el Torrepo Carlos, y todos los factores que frían de tu pueblo, llevará a su perfección con la calidad. Recuerda a tus hijas y a tus hijos. A quien llamaste este mundo a tu presencia, concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparto también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todo lo que han muerto en tu misericordia. A mí te lo es a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en todo estado a través de los tiempos, me dejamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida y cantar tus alabanzas. Por Cristo pleno y genera a ti, Dios Padre mi potente, en mi al Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los cielos. Amén. 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 Líbranos de todos los mares, Señor, y concédenos la paz a nuestros cielos, para que, a su lado, por tu misericordia, vivamos siempre libres de mi alma, y protegidos de toda perdonación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que nos crea a tus apóstoles, la paz de este momento, y paz de hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedere la paz y la bondad, tu que eres reina, por los cielos de los cielos. Amén. La paz, Espíritu, y 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 paz, Espíritu. Espíritu, y paz, 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 Espíritu, En el pecado del mundo, damos la paz. Es el poder de Dios que está en pecado del mundo, ministros invitados a la salida del Señor. Señor, no sé de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Señor, no sé de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. No sé de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Quiero ver por lo suyo el Señor, por medio de la luz. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento de la Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentarme, ver espiritualmente. Como ya estás aquí, te hablas, Señor, no permitas que me separe, divino un salvo. Alma de Cristo santifico, cuerpo de Cristo salvo, sangre de Cristo enviado, agua de costado de Cristo dado, pasión de Cristo conforta, oh buen Jesús socio, dentro de tus alas se esconde. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de tu bien, en la hora de mi muerte es ala. Mándame, Dios mío, para que con tus santos te harás, por los siglos de los siglos, amén. Dale, Señor, en el camino de la luz, en la tienda y fin. Que la santa, en los fieles de puntos, descanses y desvazas. Y así, sí, sí. Oremos. Dios nuestro, que los santos de interés recibidos los instruyan en sus enseñanzas, sino revuelven interiormente, para que practicamos alcanzar los frutos espirituales. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Mientras que por esta vida nunca solo estás contigo por el camino, Santa María va. Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven por nosotros a caminar.